Madame Blondie, la vecina. Ay, Dios mío, aquí estoy de nuevo. Oye, Falú, aclárame algo, Falú. Ajá. ¿Con eso qué me dijiste ahí? ¿Me dijiste payasa? No, no, en ningún momento, en ningún momento. Lo que le quiero decir es que usted viene a alegrar este programa que tanta falta le hace a la gente. Ah, bueno, viéndolo de ese lado está bien, está bien. A ver, mire, qué bien resolví esto. Mire, estoy aquí con... ¿Usted conoce a ella? Yo sé, mira, ella es Madame Blondie, la vecina. Mucho gusto, un placer conocerla. Ay, un placer tremendo. Eso, fíjate, yo escuchándote, yo me pregunté, ¿qué puedo hacer para quitarme estos poros de la cara? No te apures. Ya viene a cachechar truquitos caseros. Ahorita yo me siento contigo y te doy varios truquitos que puedes usar, que te van a dejar como si fueras actriz de Hollywood. Digo, no que ya no lo parezca, ¿verdad? A mí que ya me falta poco, ya estoy aquí. Sí, ya estás casi ahí. Me falta coger el avioncito y allí estoy ya. Y caminar la alfombra roja. La próxima Megan Fox. Sí, oye, pero espérate. Mira, ¿podemos resolver este asunto con algo? Yo creo que sí, ahorita yo le puedo dar unos cuantos truquitos en la pausa. Yo me voy a sentar con ella y le voy a dar varios truquitos que le pueden ayudar. Pero, ¿por qué también, además de darme los truquitos, ¿por qué no me los da hechos ya? No, se trata de que tú los puedes hacer rápidamente en tu casa. Mira esta suña, mira esta suña. Sí, está en el show. Mírala ahí, mírala ahí. Yo no friego un plato. Mire, y que usted me cuenta hoy que trae por ahí, porque me acabo de interrumpirle una entrevista fabulosa que llevaba aquí con la amiga Josep Paganda de truquitos caseros. Bueno, yo te voy a decir lo que yo hago. A mí, yo digo, lo que sabe bien, que te lo estás poniendo dentro del cuerpo, también puede ponértelo por fuera. ¿Cómo es? Yo me encanta, me encantan esos chocolates derretidos, que por poco digo la marca, pero no nos están pagando, así que no lo puedo decir. Yo cojo esos chocolates derretidos y me los hechos en la cara. Ah, porque dicen que el azúcar, ¿verdad? Me corrige, que el azúcar es algo bien bueno para la piel. Chocolate de retido. ¿Tú lo que estás haciendo un empleo de usted en la cara? ¿Me quedé de receta? Pero yo sé lo que estás haciendo un empleo de usted en la cara. Bueno, hay varias cositas que se pueden usar para la cara. El chocolate lo usan también para darse baño, para suavizar la piel, pero lo mejor que hay para la piel en la cara es la sábila. La sábila. Una mascarilla de sábila pura. Pero es que eso apesta. No, 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 vecina, ¿no? ¿Usted sabe lo que es sábila vecina? Sí, esa es la mata esa que crece en el piso, que es verde, ella es gorda. Mire, la mayoría de las matas nacen, de las plantas, de las plantas, de las plantas nacen. Sí, sí. Que es así, que es babosa, la babosa. Sí, sí. Esa misma. Usted coge los cristalitos, la monda, el cristalito que tiene de esto, eso es lo que usted va a utilizar. Dios mío, pues es una barbaridad. ¿Cómo yo voy a hacer esa cosa babosa y me la voy a estrujar en la cara? Así, mira, te la va a dejar. Explícale. Pero si me deja nueva, yo lo hago. Pues, claro que te va a dejar nueva, por eso es que lo tienes que hacer. Ay, pues claro, bueno. ¿Y qué más falta? Mire, acá entró usted y yo, este, su gobe. Mira, pero te duele menos que la del cirujano cuando vas, ¿verdad? Y que tienes que esperar la recuperación y te hincha. ¿De qué la sábila es más fácil? Bueno, yo me he hecho más que tres. Blondie, por cierto, ¿qué de usted tiene, Blondie? Esas cosas, no se le preguntan a una dama. Perdón, vecina, perdón, pero... Me va a poner de mal humor, Falú. ¿Cómo? Me va a poner de mal humor. No le voy a aceptar una próxima invitación, Falú. Si yo nunca la he escuchado, usted molesta, vecina. Vecina, usted siempre ha venido aquí a alegrar este espacio. Ay, echabando, Falú, tú sabes que yo soy una mujer alegre, una mujer feliz. Mis labios lo dicen todo, mira, rojitos, mis uñas rojitas, también florecita. ¿Tú quieres ver cómo yo la conté en todo? Y fue beauty y todo. Vela, yo la voy a conté en todo. Me están llamando los novios, cuche, cuche. Mire, dejemos... Que se aguante, yo no sé dónde está la cartera para quitarlo, así que... Ay, Dios mío. Pero, pero mire, y ese ringstone que usted tiene ahí, vecina. Ah, bueno, eso es para venir ahí. De carnaval. Mire, déjame decirle algo. Hoy tuve la oportunidad de saludar al gobernador allá en Noti1. Lo vi esta mañana y le dije, mire, Madame Blondie, la vecina quiere conocerlo y me dijo que sí, que viene para acá. Ay, no me diga una cosa. Mejor no me hubiese dicho porque ahora... Ay, ay, ay. Ahora yo no duermo. Me va a dar una angina de riñones. Espera, 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 ¿cómo que una angina de riñones? Bueno, no es los riñones que da eso. Pero la angina no es en el pecho. Ay, sí, en el pecho. Ay, Dios mío, yo no tengo vergüenza que me he hecho algo. Ay, yo sé qué yo voy a hacer con esto, yo sé, Dios mío. Ay, Dios mío. Madame Blondie, la vecina, gracias por haber estado acá. Ay, gracias a usted por la segunda invitación. Mira, que mi amiga Surma me dijo, oye, Blondie, ese pelo lo tienes malísimo, feísimo. Mírame lo que me hizo, me puso unas extensiones, y me lo blichó, mira que de nueva. Ay, Dios mío. Gracias, Surma. Oye, empezó ya en este programa y ya tiene, señoras y señores, intercambio. Esto es una cosa increíble. Mira, la amiga mía, Soribel, mira, me hizo las uñas, mira qué bonita, mira. Integraciones de parte de la vecina. Ese es el problema, yo sé, tú le das pon y quieren guiar. Sí, imagínate. Yo sé que gracias a un millón. Gracias a ti por invitarme y como siempre estaré aquí todos los matos. Mire, vecina, este fue usted, mire, Truquitos Caseros. Yo espero que esa copia es para mí, ¿verdad? Sí, es para usted, para usted, se la van a dar hasta autografía. Ave María, eso es, te voy a dar un besito y un abrazo ahorita. Claro que sí. Pues vamos, mírala aquí, búsquelo en su librería predilecta. Gracias. Gracias. Gracias.